Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Aquí somos Chichichis de Comentando Yo os hago un nuevo video de esas 4 zombie assault Y antes de continuar con el video Si os gusta el contenido que traigo por favor Dale un pulgar hacia arriba al video Y suscribiros para no perder ningún nuevo video que suba Y bueno voy a intentar grabar este video por cuarta vez Porque no se porque el programa de grabación Los últimos 4 videos que he estado grabando En cuanto acabo de grabar Puso F9 para desgravar Y por algún motivo el archivo Se convierte en corrupto y no puedo entrar Y no puedo hacerla con el video Y bueno vamos a ver, deciros En el modo campaña La última misión que he jugado fue la 5 Para jugar la 6 tenía que subir al nivel 10 Si es nivel 11 Por lo tanto la puedo jugar Lo único que pasa es que el nivel 7 necesito nivel 12 Y claro yo lo que quiero hacer es jugar La 6 y la 7 del tirón Entonces claro voy a esperar a subir a nivel 12 Y me diré como puedo subir de nivel Si no puedo jugarla en modo campaña Pues bueno hay dos opciones Bueno uno te vas a contrato Y puedes jugarlo tú solo con más gente Y te aparecerá pues yo que sé Aquí hay que esperar 22 minutos y 7 La otra opción es Porque claro tú date cuenta que yo he grabado Como en total Con los 4 o 5 videos que había grabado Había grabado una hora y cuarto Entonces claro me aparecían un montón de misiones De estas las he ido haciendo todas Las he grabado Pero claro para que os hagáis una idea Cuando empecé a grabar el video Tenía nivel 9 Y mira ahora estoy en nivel casi 12 Imaginaros la de videos que he grabado Entonces la otra opción es Y no multiplayer Y darle a un quick match A una partida rápida Y te conecta automáticamente Con Partidas de la misión Ve por ejemplo aquí pues mira Survivor veis Te toca pues gente de Te une con gente random Entonces pues bueno Es la única forma ahora mismo Que tengo de subir rápido de nivel Porque claro No puedo jugar ninguna misión De esas raras Así que bueno Vamos a ver Espero 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 que el programa de grabación Me deje guardar esta vez El archivo Porque si no Me va a dar un ataque Un ataque al corazón Un ataque A mi cerebro Porque vamos Yo no sé que más hacer Tío Estaba mirando Porque no he cambiado nada Es decir Están todos los mismos parámetros Están igual Que los de ayer Aunque se ha cambiado algo Joder macho No te digo yo tío La tecnología tío Venga 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 parguelas Bueno 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 Muy rápido he hecho yo Lo de parguelas Tío recarga Pues chaval Ahora para recargar el arma Uh dinerito Dinerito No hay nada que me guste más En el juego Que el dinerito Pues claro Recordad que con el dinerito En este juego Se puede comprar Y mejorar un montón de armas Bueno bueno Tío 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 Yo creo que os he hecho Estáis pasando ya de tela Hostia El pobre compañero Ahora revivirá Está en el suelo incapacitado Pero de aquí lo que ahora volverá Hostia Se han muerto cuatro Tío Joder Venga equipo Vamos 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 Que podemos hacer esto ¿Cómo? Pero Pero como Como me Como me han atacado tío No macho Venga otra vez Un montón de civiles muertos Pero como me han atacado Como 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 he palmado No veas chaval Los enemigos Están súper tochísimos No me voy a gastar Los de revivir Porque muchas veces Cuando llevamos Cajas de luz Las pierdes Así que me voy a quedar Así tal cual Tío chaval Chavalmente hemos rescatado Siete y he muerto diez Bueno A ver Por aquí no hay nada Venga 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 Bueno bueno Que este es resistente al fuego Si es que no te digo yo Venga 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 Píllame esto Cracks Píllame esto No Hostia 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 Chaval Hostia 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 Casi la palma ahí Bueno tío 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 Que llevamos Que llevamos Treinta y dos muertos Hostia chaval Que se nos lía Hostia Hostia Ahora descargando Joder Yo he dejado Tienes un contenter De los juegos Chaval No 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 Pero como Bueno por nada No Vamos a rescatar el siete Ya está Ya han entrado A la cocina Que vaina Bueno mira Menos mal Bueno Voy a esperar aquí en el suelo A recuperarme macho Joder tío Pero que está pasando aquí Si esto antes lo juegue con gente de mayor nivel Y no venían los enemigos tan raros Que no Bueno venga Vamos a ver que tal se nos da Venga 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 Dos segunditos más Vale Empiezo con menos vida Pues voy a utilizar Tío 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 Que me he quedado pillado tío Venga hombre Por el amor de Dios Tío Pero que está pasando aquí Ay señor Y las granadas tío Que van a su bola Que que hacemos con eso Tío No me digas que han conseguido Entrar hasta la cocina Si Han entrado La torreta que yo pensaba Que iba a poder hacer algo No ha hecho nada Joder Bueno 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 Tío 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 Como que tan de daño Pero que me está atacando ahora Joder Hostia que estoy a 76 de vida Me voy a quedar aquí Recargando Hostia chaval No se que hacer tío Me quedan nada y menos de vida Ven Hay por ahí algún botiquín Me voy a ir con los compañeros Dios chaval Me quedan nada y menos de vida Dinero No lo que necesito es un botiquín ¿Por qué me muevo tan lento tío? Yo no me voy a acercar mucho a los enemigos Que estoy tiesísimo de vida Yo disparo a otro que se mueve Yo a mi Tío nada más chaval Hemos podido recuperar nada más 10 personas Uh Uh ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto tío? Ah Creo turrets Pues voy a llevarme Hostia pero Menos mal que tengo puesto Lo de que me regenero La vida A cada X ¿De ningún médico a la sala? No Dios tío Tiene que de dinerito ¿No? Ah Botiquín Botiquín Menos mal Yo chaval Pero que manera De parguelear la mía tío Vale Aquí sí o sí Torreta Y torreta también Porque aquí ahora se va a liar parda Bueno ¿Qué pasa ahora? Ahora Menos mal Uy chaval Ahora se viene lo bueno chaval Yo Yo Ya te me estaba quejando Eh Aunque bueno Se va con Con 10 nada más Yo voy a dejar ahí Que mis torretas Hagan todo el daño Que puedan hacer Hostia El enemigo es esto Muchísimo tío Bueno ¿Y tú qué? ¿Tú eres malito de todo? Decía porque Saqué danas de vida chaval Bueno 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 Venga 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 Cógeme esa granadita Anda Anda No es tan rica ni nada Eh La granadita que tira el papi Esto Uy Que me La garganta chaval No Que viene a por mí Bueno 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 Me ha pegado Ah no Vale Que son estos enemigos Venga Cógeme esta También anda Bueno Va siendo hora de coger Algo de munición Que ahí viene un enemigo tocho No ve al tío Este el daño que hace Ah que no tengo más granadas Joder Vamos a tirarle una de crío A ver si le hace algo No Como el que oye llover Y el daño del fuego Y el daño del fuego no hace nada Tío Que va tío No le hacen nada La Venga Chaval Tienes ahí A todo el mundo Y va por mi Bueno Bueno Tío 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 No te creo Tío Y esto que Ah no Lo que dice Que dice Voy a pagar yo Que me ha salido ahora Que una cosa Para pagar una libra Por Lo de revivir Anda hombre Pues nada Pierdo la Strombo Que esa Pierdo la caja De luz Joder Que pargueleada Chaval Pero es que El tío Me ha venido por mi Tío Va y me pega a mi La torta Y mira que me ha alejado Bueno venga Tío Otras dos horas Para recargar Míralo Otra vez Que me estás contando Tío Que me estás contando Pues nada Mira Ahora cuando reviva Yo no voy a matar a nadie No voy a atacar a nadie Mira Ahora Ah no Mira todavía viene Ya verá Ya verá No jodas Tío Que paciencia Que tener Esta vida Chaval También te digo Que este enemigo No me aparece Cuando hay jugadores De nivel alto Que paciencia Que paciencia Que paciencia Que tener Tío Dime que por lo menos Subo A nivel 1 Algo Que vale Tampoco Y las torretas Que cuanto ha subido Pues chaval Me he gastado ahí Tropecitas torretas Para nada Joder Que no quiero Hombre Que no quiero Pues a ver Si me sale algún Contrato ahora Ah mira Premium Bueno venga Vamos a jugar aquí Me da munición Premium Pero vamos que Ay señor Que paciencia Que paciencia Que tener Es que es una cosa Que no entendré Es decir Es decir Te metes en un juego Por ejemplo Nivel 11 Nivel 5 Nivel 30 Y nivel 40 Pues los enemigos Van a ser de nivel 40 Es lo que yo entiendo Que va a pasar en este juego Pero que pasa Si de nivel 40 Se va Y nos quedamos De nivel 11 5 Y 35 Los enemigos Van a salir De nivel 40 Pero claro Si el tío se va No van a seguir Haciendo enemigos De nivel 40 Nos vamos a quedar Los parqueras Aquí solo Bueno venga Vamos a dejar de llorar Aquí Esto es lo que Vale Esta acá no Puedo hacer nada Con ella Venga tío Venga 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 Vale Una cajita Me está Creciendo la nariz Tío Me está arrascando Me lo has dicho Tío Tío No me deja Ni arrascarme La nariz Claro Me tiene que dar El toque de gracia Bueno Dos horas para descargar Venga 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 Coderme Estos guapetones Venga Si Un poquito Que le haga Un poco de daño El fuego Lo único malo De este arma Es la cadencia Tan baja Que tiene A ver No Tenía que haber cogido La No porque Si La palmo Me van a decir Otra vez Tienes que pagar Para tal Como que yo no entiendo Es un juego gratuito Este juego Ha costado dinero A la gente Hacerlo Entonces entiendo Que tengan El soporte Este de El juego Es gratuito Pero es un Pay No No O lo de Playa Disconnect Joder No es un Pay to win Diré yo No Tío No 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 Tío Que se me ha ido No hombre Porque digo Ya que estoy Me voy a quedar Tío Venga Tío Recarga Madre mía Madre mía Chaval Con lo que veis Que me habían quedado Otros vídeos Me habían quedado Muy pero que Muy muy bien Otros vídeos Tío Y como se me han echado A perder Y como se me han echado A perder Por la tontería Del programa De grabación Tío Que no entiendo Que no entiendo Con lo que ha podido pasar Bueno bueno Eh Se acaba ya la ola La oleada Bueno menos mal Mira por lo menos Podría acabar Pues venga Me voy a quedar Aquí en el centro Y me voy a ir ya Ay señor Que paciencia Tío Que paciencia Yo no sé Que he hecho mal En mi anterior vida Para que me sientas Castigo Dios Ja 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 Venga no me voy a quejar Que Que yo tampoco Tengo por que quedarme Porque Tengo ahí Un montón de cosas Por antes Por cierto Voy a intentar grabar Eh Ahora mismo lo estoy Si me lo estoy descargando Eh Un juego llamado World Thunder Que estaba hablando Con un amigo mío Y me dice Ah He jugado Ah mira por fin He subido el nivel Vale A 2% de daño crítico Y me dice Tío Como era un jueguito Que podían manejar Diferentes barcos Tal y cual Y claro Yo pensé que era Los jueguitos estos Que he estado subiendo yo De barco De tanque Y me dice No no En un solo juego Puedes elegir Y digo Ah pues no Tengo ni idea Me dijo World Thunder Lo conseguí encontrar Y he dicho Pues mira No Nunca había visto yo Ese juego Y hostia Y me lo estoy descargando Para echarle un vistazo A ver si Le puedo subir aquí Al canal A ver Hostia Si es que he tirado Uff Lo que es que tampoco Tiene mejora Este es por lo menos Que me quita 16% Me quita un 1, algo Por ciento más Pero No Charma no Charma no Voy a No Charma no Voy a tirar A basura No Lo voy a tirar Lo voy a vender Pues bueno Bueno chicos Si os ha gustado El fail De vídeo Que he subido Le pude Hacia arriba Si no os ha gustado El vídeo De por el hacia abajo Lo más importante Pusad la campanita Y botón de suscribiros Porque madre mía Chaval Después de 4 o 5 vídeos Al final Consigo grabar algo Bueno Espérate No os voy a cantar victoria A ver si nos vemos Este vídeo Y no lo veis Así que nada A solito Adiós